Chacho, tú no sabes el día que es hoy y la hora que es? Y tú no sabías que el récord mundial de doctelería actualmente lo tiene una chica y que el frangeli con un licor de avellana? Y eso ahora? Oh, porque estas son 15 cosas que no sabías sobre los cócteles. Los antiguos romanos solían poner una tostada en la copa del vino para garantizar el buen estado del vino. También se lo solían poner en los compañeros. De ahí viene la palabra del inglés to toast, es decir, brindar. ¿Cuántas margaritas crees que puedes tomarte en una hora? Dos, tres, máximo. Pero sabías que cada hora en Estados Unidos se beben 185 mil margaritas? Por eso es considerado el cóctel más conocido del país. Si quieres crear un cóctel o un licor, no lo llames refrescante. Esta palabra está prohibida para cualquier cosa con alcohol. La bebida más representativa de Puerto Rico es la piña colada. Que por cierto, la piña colada ya la hemos hecho en el canal. Así que si no la has ido a ver, vete al canal y entra. Vale, bueno. Vale. ¿Te imaginas cuántas burbujas hay en una botella de champán? Pues aproximadamente hay 49 millones. Esto tiene más presión que un neumático en un coche. Así que cuidado cuando la abras con los ojos de la gente. La caipiriña fue creada en 1918 en Sao Paulo. La gente se lo tomaba como medicina contra la epidemia de la gripe española. Este cóctel se popularizó por ser el favorito de Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York. El flair se popularizó en los años 80 gracias a la película cócteles. Y hay dos tipos de flair. El working flair, que es espectáculo y servicio. Y el exhibition flair, solo espectáculo. La historia de los cócteles se remonta a principios del siglo XIX, exactamente en 1806. Donde su primera definición fue anunciada en una publicación neoyorquina. ¿Sabías que? Las primeras cocteleras tenían forma de pingüino. Es una curiosidad rara sobre la coctelería. El flair moderno nació en los años 70. Los propietarios de los bares contrataban actores, artistas de la calle, etc. Hacían exhibiciones que le encantaban a todos los clientes. Ahora mirando mi reloj, estoy grabando este vídeo el 17 de abril de 2020. Hoy es el día internacional del bartender. El primer cóctel que fue creado en el mundo es el All Fashion. Hablando de la bebida anterior, los cócteles más famosos de hoy en día son... El All Fashion, el Negroni, el Whisky Sour, el Margarita, el Moscou Mule, el Dry Martini, el Manhattan y el Mojito. Ernest Vimon fue el fundador de bares y cócteles Tiki. En 1993, creó un bar en Hollywood. Tuvo tanta repercusión desde el principio que iban famosos celebrities estadounidenses. A lo largo de los años cambió el nombre del bar a Don Beach. Demostrando así el amor por su bar y por todo lo relacionado con los Tiki. Muchísimas gracias a todos y a todas por ver el vídeo. Gracias a todos por el apoyo que me están dando. Les dejo mis redes sociales en la descripción de este vídeo. Nada. Suscríbete. Activa la campanita. Dale a like. Y todo. Y todo. Y todo oro. Y todo oro. Vea. Adiós, gente. ¿Y ya? Sí. Y eso, cabrones. Nos vemos. Bueno. Porquín Fler. Espectáculo y servicio. Y el... Me cago en la... El... El... El pler. ¿Te imaginas cuántas borbujas... Borbujas? Porque salgo yo dentro. La ote. Chacho. Tú no sabes el día que es hoy. Jijiji. Jijiji. Bueno. Venga, adiós. Venga. Los antiguos romanos solían poner una tostada dentro del vino para garantizar el buen estado. Me cago en la... Chacho. Tú no sabes el día que es hoy y la hora que es hoy. No, la hora que es hoy no puedes decir, puto profesor. Los antiguos romanos solían poner una tostada dentro del vino para garantizar su buen estado. Pero... ¿Te imaginas cuántas burbujas hay dentro de una botella de champán? Pues aproximada hay... Aproximadamente. Vale. Mente. Chacho. Jajajaja. Perdón, perdón. Mente. 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 Mente.